Miren cómo se ve la yaca. De un kilo de harina pan. Entre 20, 22. ¿Cuánto tiempo tienen tus hijos que se pueden? Tienen más de 5 años. Situaciones críticas en el país. Que el venezolano come a yaca es de grasa hasta que se muera. ¿Alguien sabe de dónde viene la tradición de la yaca? La yaca es el plato más típico navideño del venezolano. Para mí, es una de mis comidas preferidas, yo creo que para muchas personas. Desde hace 5 años que estuve fuera de Venezuela. Me estaba esperando este mes de diciembre para poder disfrutar después de tantos años sin mi familia. El hacer ayacas con la familia. Hoy en este video yo quiero invitarte a que me acompañes a conocer cómo es la verdadera yaca venezolana. Eucar está amasando la masa y ya está suavecita, ¿no? Y el color divino. ¿Qué se le echa a la masa, Eucar? El oloto. Es lo que le da este color. ¿Y aparte de oloto se le echa algo más? Cuando tú sancorchas la carne, el sancorchas la carne, el sancorchas el colchino, el pollo, ese caldo no se bota. Ese caldo se le va agregando con agua a la masa para que ella agarre el sabor a la masa. Mira, es el secreto. Yo pensaba que era que se agarraba la masa y ya. Hay lugares que se come la yaca con garbanzo. ¿Cuántos años teníamos que no hacíamos ayacas junto en familia? Desde que ustedes fuiste para España. Sí, ¿no? Ya casi cinco años. Pero hablando de las ayacas, que a mí me ha llamado la atención, es que también hay gente que las come con mayonesa. ¿Tú las comes con mayonesa? ¡Ay, no! Bueno, ¿ya qué tenemos aquí entonces? ¿Qué le vamos a poner entonces a la...? Aquí tenemos aceituna. Ajá. Tenemos las pasas. Ajá. Y la alcaparra. Yo compré las hojas y en el supermercado ya estaban... Había un paquete natural de estas que vienen, que hay que cortarlas, lavarlas. Y estaban estas, que es que ahora en Venezuela tú consigues los paquetes de hojas ya listos para armar. Un paquete así más o menos te sale en $3.50. Bueno, aquí está mi mamá ya preparando lo que es los pimentones. ¿Qué lleva? Guiso tradicional venezolano. Y ajos de boya. Y para darle ese colorcito, ¿qué se le echa entonces? ¿Con otro? Lo interesante es que están haciendo ellas y acá todas las familias. Vamos a ver cuál queda mejor. De un kilo de harina pan, que es lo que tenemos aquí, ¿cuántas más o menos salen? O sea, deberían de salir de entre 20 y 22. Bueno, yo hice la primera y mira, mira las de ellas y mira las mías. Yo creo que se me está pasando la mano aquí. Sí, porque a la hora de extenderla debería de extenderla más alto. Muy finita. Es correcto. Es muy desagradable por abrir una yaca y que tenga una expresión así. Vamos a ver cómo queda esto. Porque la verdad es que yo estoy ansioso a probar las yacas después de 5 años. En España sí te venden una yaca porque hay otros venezolanos que hacen allá, te las venden. No sé si sea igual y eso es lo que queremos saber. A ver si la yaca que se hace aquí sabe igual que la de allá. ¿Qué opina de usted? La yaca sabe mejor dónde. Comiéndola aquí en Venezuela o allá afuera. ¿Qué ha sido lo más extraño que te has conseguido tener una yaca? A mí una vez me llamaron una y me dijeron, mira, esto es para ti. Y cuando veo y me la estoy comiendo, una yaca margarita. Pero esa es la yaca margariteña, ¿no? ¿Hay una yaca margariteña? La hace con camarones. Yo sí tuve una mala experiencia. Yo pedí una yaca y cuando me la fui a comer dentro de la yaca conseguí una uña. Y de verdad que me pareció algo desagradable. De hecho no comí más allá que en ese momento. El venezolano si tiene algo es que es muy arraigado a sus tradiciones. Y eso lleva hasta que los extranjeros se adapten a esas tradiciones. Algo que no se ve en muchos países. Pero aquí lo digo porque tu papá es italiano o era italiano. Todos ellos terminaron adaptándose a la cultura del venezolano. ¿Ves lo que te da allá? Ya mi hermana trajo el guiso. Lleva el guiso. Carne, pochino, pollo. En Caracas también le ponen hasta jamón serrano. Lo tradicional es la carne, el pollo y cochino. Aquí en Venezuela nosotros le decimos al cerdo cochino. Pero bueno, cochino, cerdo. En los grandes le dicen más raro. O sea que podemos decir que de un kilo de harina pan. Miren todas las ayacas que van a salir. 23. Y van a quedar bien resolticas. O sea, pudieras sacar por lo menos dos más. Para que queden más pequeñas. Pero la idea es que quede una buena ayaca. Y ahí que dice mojando las manos para que la harina no se pierde. Una vez que se pone la bolita, se aplasta y mira cómo queda. Y así se mira una mesa llena de bolitas de ayacas listas para preparar. Y se acompañan con las alcaparras, aceitunas, pimentón, pasitas y cebolla. Y lo más importante, guiso. Y por cierto, esto que tienen aquí es algo que no puede faltar en ninguna de las casas en Venezuela. El panetón o la torta negra. Yo no sé si ustedes también usan esta tradición. Eso sí, que lo que llama la atención es que hoy en día un panetón te vale a partir de los 7 dólares. Y los he visto hasta en 25 dólares. Y así empieza el proceso en masa del armado de la yaca. Le agregamos pasitas, aceitunas. Y mira qué bonito cómo se ve. Voy a tratar yo de armar una a ver cómo me queda. Y así van quedando en masa las ayacas. Bueno, esto es para que vean un poquito de cómo se vive la vida cotidiana del venezolano en Navidad. Cómo se reúne la familia, cómo comparten y cómo se extraña este tipo de reuniones familiares. Sobre todo a las personas que están afuera. Es un motivo para volver, el volver a reencontrarse con la familia, reencontrarse con los amigos y poder disfrutar estos momentos. Sencillamente no tiene precio. Bueno, y así se miran las ayacas ya amarraditas. Ahí está Fabi todavía amarrando las últimas para ponerlas a la olla a hervir. Algo interesante es que sobró un poco de masa y sobró un poco de guiso. ¿Y qué se hace entonces con el guiso y la masa que sobra? Hacer los bollitos alineados. ¿Cómo se hacen los bollitos? La masa se alinea con lo que queda de guiso, la salsa. Y se amasa, ¿no? Claro, y se le echa un toque de cebolla, le te queda lo que quedó. Ok. Le hace tú una pasita. Todo lo que queda, todo lo que queda. El guiso, todo eso se alina. Todo lo que queda. Y después de hacernos bollitos, se envuelven en la hoja de ayaca, se amarran. Mira, una pregunta que no hemos hablado en este video. ¿Alguien sabe de dónde viene la tradición de la ayaca? La historia de la ayaca en Venezuela es originaria de los esclavos, de los indígenas, que trabajaban para los terratenientes. Como no les dejaban mucha comida, ellos recogían todas las sobras de los propietarios de esas haciendas y hacían esto. Con todo lo que quedaban, crearon ese plato que hoy lo conocemos como ayaca. Bueno, ya están listas las ayaca, ¿y ahora qué hay que hacer? Debe estar hirviendo el agua. Ahora le está colocando unas hojas. ¿Para qué esa hoja? Mira, para mantenerle el olor ese peculiar que tiene la hoja. Y esto es hoja de plátano, que sencillamente lo que se hace aquí en Venezuela es que a esta hoja la cortan del árbol. ¿Y qué es lo que le hacen? La prenden en un fogón y la pasan y la queman. Para que quede ahumado. Con este color dorado. Ahumado. Claro. Con un sabor y olor original de la tradicional ayaca. Así se miran las ayacitas ya hirviendo más o menos 30 minutos que se dejaron. Ahora viene lo más importante que es sacarlas y servirlas y probar el plato típico navideño del venezolano. Mira, mira cómo se ven. Y algo que veo es como que agarran más tamaño, como que se ponen más grandes, ¿no? Después que se... Bueno, por eso hay que amarrarlas bien para que el líquido del agua, cuando está hirviendo, no le entre. Ya ha llegado el momento definitivo. ¿Cómo quedaron las ayacas? Miren cómo se ve esta ayaca de bonita. Y el olor, de verdad que no se los puedo explicar, es demasiado bueno que se ve. Una de las cosas más bonitas que tiene un venezolano es esto. Reunirnos en familia, compartir, porque estos son los momentos que realmente quedan. Yo quería también mostrarles a ustedes esto para que las personas que están afuera también tengan un poquito ese recuerdo y esa imagen de cómo es la familia en Venezuela, que a pesar de que con pocos recursos se puede hacer una pequeña cena y disfrutar este momento, compartirlo en familia. Mis hijos, les mando muchas bendiciones, ya que no van a pasar siempre conmigo. Mis hijos tienen más de cinco años. Bueno, por situaciones críticas en el país, uno está en Guatemala y dos en Brasil. Es decir, John Michael, Hugo, Anastrina, son mis hijos y mi nieto, Gabriel, John Paul y Adán. Los amo y los voy a extrañar, los extraño mucho. Por estos mismos momentos, porque muchísima gente extraña a la familia y quiere volver otra vez a sentir este calor que no se sienta afuera. Lo bonito de todo que les quería mostrar es esto. Lo más importante en la familia, aunque no se tenga mucho dinero, lo que más vale es esto, la unión. Si yo no me quiero ir en este video sin probar la ayaca, por supuesto, yo me quedo aquí disfrutando de mi ayaca. Y decirles a ustedes que si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó. No te olvides que si comparte este video, me ayudas a que muchísimas más personas puedan verlo. Recuerda que si quieres saber primero que nadie de qué videos estoy haciendo, seguirme en mi Instagram, que seguramente por ahí te vas a enterar de muchísimos más videos que voy a estar subiendo. De mi parte, solo queda despedirme. Hasta un próximo video y decirles que se cuiden mucho. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!